que tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña del libro qué tiempo aquello de mi viejo santa cruz hoy presentamos otra faceta importante de ese santa cruz de antaño apelando al autor el doctor aquiles gómez donde los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios distribuidores exclusivos para bolivia de productos de granjas para aves y ceros corpá llame al teléfono 763 33 33 la referencia que doy he tenido la suerte de encontrarla en una minuta notarial de la compraventa de un inmueble que en el año 1833 venden las hermanas gil hoyos dueñas de la casa que habían en la citada esquina de las calles la igualdad y el recreo esquina sudoeste con relación a la plaza de la concordia la determinación del lugar o sitio del cabildo está determinado por las colindancias que se dan en la escritura al indicar la vecindad por la parte del naciente que dice por la calle de la igualdad y el altillo del viejo cabildo municipal ha sido de mi interés personal el dar a conocer este importante dato sobre la ubicación del cabildo municipal durante el coloniaje por el hecho histórico que en este recinto se instaló la junta revolucionaria cruceña el 24 de septiembre de 1810 al instalarse de nuevo el gobierno municipal en nuestra ciudad en 1839 tal como dijo al comienzo de la nota se ocupó una dependencia en los predios de la catedral en construcción por aquellos años con las casas que oficiaban como parte de las casas parroquiales del citado templo que es lo que todavía consignan en su hermoso plano de la ciudad de santa cruz de la sierra los dibujantes y cartógrafos señores las canos cohening en el año 1888 sitio que en la actualidad corresponde a la ubicación a la esquina rené moreno en gabi y con mayor cabalidad a la librería donde era de los hermanos ribera el cabildo municipal funcionó en las dependencias catedralicias hasta el año 1892 fecha en la cual el honorable consejo municipal compra a facilidades de pago la casa de la calle sucre casi esquina chuquisaca inmueble que era de propiedad del industrial del cuero y derivado y concejal por aquel entonces don josé lino torres quien anterior a esta fecha lo compró del banco de la nación boliviana en nuestra ciudad la casa del cabildo de la calle sucre hoy el honorable consejo municipal fue propiedad de los esposos suárez gil y después vendida por la viuda señora lucinda gil al señor torres he traído todos estos datos con la intención de corregir los datos errados con referencia al viejo cabildo municipal y dar los sitios por donde ha peregrinado nuestra municipalidad actual hasta llegar a la casa de vivienda de doña segunda mercado viuda de vega actual sitio del municipio edificio que se construyó durante los años 1901 y 1904 por el arquitecto don bernardo cadario sin omitir que antes de ocupar el actual sitio estuvo en el edificio que fue construido por el constructor don juan nes durante los años posteriores a la guerra del chaco y que hoy ocupa la casa de la cultura raúl otero reich con la dispensa del caso por si algún dato hay errado es cuanto he querido relatar en beneficio de los hechos y acontecimientos reales acaecidos en nuestro pueblo con relación al caminante cabildo o gobierno municipal en la casa del campo el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros quien aprecia el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional todo en un ambiente agradable con naturaleza exuberante donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos venga la casa del camba lo esperamos con los brazos abiertos la casa del camba el verdadero sabor cruceño así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica cree es la encargada de llevar la luz hasta su hogar sin embargo le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal por tanto para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa llame a cree y si es para su calle avenida o plaza llame a la alcaldía clarísimo cierto cree 50 años de energía solidaria